El próximo jueves 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y en Argentina, pero también en otros países de América Latina sobre todo, se van a estar dando muchas movilizaciones y muchas acciones por esta fecha. Por eso estamos en conversación con Marcela Nochebuena, ella es periodista en México, es parte del medio que se llama Animal Político y vamos a hablar con ella un poco sobre este tema, pero sobre todo a partir de una novedad muy importante que hubo en aquel país, porque el 6 de septiembre pasado la Corte de México declaró inconstitucional unos artículos del Código Penal que criminalizaban justamente el derecho al aborto. Bueno, Marcela, muchas gracias por estar con nosotros, quería primero preguntarte en qué consistía esta decisión de la Corte y qué significa sobre todo para el movimiento de mujeres y feminista. Gracias a ustedes por la invitación, me da mucho gusto estar acá. Y bueno, entrando un poco en el tema que planteas, la decisión de la Corte es muy importante en este momento para México, pero también tiene ciertas limitaciones y hay que dimensionarla en cuanto a sus alcances. La decisión de la Corte parte de un amparo promovido por una organización justo para declarar inconstitucional los artículos que penalizan el aborto en el Código Penal Federal de México. Sin embargo, es importante decir que el aborto es un delito que generalmente se persigue a nivel local, es decir, con base en los códigos penales de cada estado, de cada entidad. En México hay 32 entidades federativas, por lo cual sigue siendo de cualquier forma necesario despenalizar en cada uno de los estados para que, digamos, la despenalización sea efectivamente a nivel nacional. Lo que significa, por lo pronto, la decisión de la Corte, hay una orden expresa en esa resolución de que el Congreso debe modificar el Código Penal Federal y dejar inefectivos esos artículos que consideraban el aborto un delito. Y las instituciones de salud que están sujetas al gobierno federal, es decir, sobre todo el IMSS y el Issste, que son las más grandes en México y que están regidas, digamos, por la norma federal, ahora tendrán que estar obligadas a dar el acceso al aborto. Era muy común que en estados de México que ya habían despenalizado, hasta ahora son 12 entidades de las 32 que te cuento, era muy común que los servicios federales no quisieran proveer el servicio porque a ellos los rige la normativa federal, ¿no? Entonces, en tanto estaba penalizado, perdón, en el Código Penal Federal, pues ellos excusaban con que, pues a nivel federal era un delito y dado que son instituciones de salud federales, no podían proveer el servicio incluso en estados donde estaba despenalizado, incluso en la Ciudad de México, que es el estado que tiene, bueno, no es un estado, pero la capital que tiene más años despenalizado el aborto. Entonces, lo que significa es que esas instituciones de salud federal tienen que proveerlo ahora, eso no quiere decir que esté despenalizado a nivel nacional, se tiene que despenalizar en los 20 estados faltantes. Es decir, una persona que requiera una práctica de aborto puede acudir a estos organismos, a estas instituciones federales y puede acceder a un aborto, estos organismos no pueden negarse, pero sigue estando, digamos, el peligro de la criminalización, ¿no? De que esta persona... Sí. Y el personal de salud, ¿en qué situación quedaría? El personal de salud en esas instituciones federales, en teoría, hoy no puede negarse y las mujeres que reciban una negativa pueden ampararse para que esas instituciones federales de salud lo provean. Tanto en estados despenalizados, donde está despenalizado como donde no está despenalizado. El problema sigue siendo en los servicios de salud estatales, ¿no? Es decir, los servicios que están a cargo de cada una de las entidades. Si se acerca una mujer para pedirles el acceso al aborto en una entidad donde el aborto no está despenalizado, donde sigue siendo castigado en el Código Penal Local, las autoridades y el personal médico de ese estado y de esos servicios estatales, es decir, que están a cargo del estado, pueden seguir criminalizándola, ¿no? Normalmente en los casos de penalización del aborto, de persecución, es generalmente el personal médico quien hace la denuncia. Entonces, sobre todo en estos 20 estados, pues sí persistiría esa posibilidad de que sean criminalizadas. También puede persistir la negativa de los servicios, ¿no? Hay que hablar también que en los estados donde ya está despenalizado, en los 12 que ya está despenalizado el aborto, muchas veces el acceso no está garantizado al 100%. Entonces, si bien se puede seguir negando, sí es un mensaje, obviamente, un mensaje muy importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay que decirlo, la Suprema Corte, desde hace ya varios años, tiene una postura abiertamente en contra de criminalizar el aborto y ha emitido varias resoluciones al respecto. Es un mensaje también de que ya no se encuentre penalizado en el código penal que rige a toda la nación, a la federación como tal. Sin embargo, pues por la estructura que tiene el país y por, digamos, la independencia, no es independencia, pero, digamos, el margen de acción que tienen las entidades, ajá, la autonomía, pues sus propios códigos penales estatales lo siguen rigiendo y mediante ellos pueden seguir criminalizando el aborto. ¿Qué otros actores intervienen en este tipo de situación? Digo, aparte del Estado y, bueno, las personas que van a solicitar el servicio, ¿cuál es la intervención que están teniendo las asociaciones civiles o las organizaciones, aquí les llamamos organizaciones feministas o del movimiento de mujeres? Me imagino que también estarán acompañando estas situaciones y, bueno, también ayudando a que se garantice este derecho. Bueno, o lo que para nosotras no es un derecho. Sí, exacto. En México la verdad es que hay un movimiento muy fuerte de las organizaciones de la sociedad civil, como la llamamos acá. Son ellas quienes realmente han impulsado estos cambios tanto a nivel local como a nivel federal. GIRE es la asociación que promovió el amparo concretamente en la Corte para despenalizar el aborto en el Código Penal Federal. Las organizaciones locales han tenido un empuje tremendo. Por ejemplo, en Aguascalientes también se dio la despenalización de manera muy reciente, unos días antes de la decisión de la Corte. Y en Aguascalientes se dio vía amparo. Aguascalientes es uno de los estados un poco más conservadores de México. Se veía muy poco probable que el Congreso local pudiera despenalizarlo. Y entonces ahí hubo un trabajo entre GIRE y asociaciones locales de Aguascalientes. Promovieron un amparo. Este llegó a la Suprema Corte y finalmente la Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto en Aguascalientes. Y esto se considera ya como un estado donde está despenalizado. Tanto en Coahuila como en Aguascalientes ha sido una decisión de la Suprema Corte. Los otros 10 estados han sido por la vía legislativa, pero también hay que decir que esa vía legislativa ha sido fuertemente impulsada por organizaciones locales. Si bien las iniciativas las han presentado obviamente legisladoras locales, estas han sido llevadas a esas legisladoras sobre todo por movimientos que se han gestado de manera local en cada uno de los estados y que, bueno, tienen el apoyo de organizaciones importantes a nivel nacional que, pues, tienen el alcance de llevar esos temas ya legalmente a otro nivel, ¿no? Entonces, sí es muy importante, hay que decir, no quisiera desestimar eso, lo que ha pasado en los últimos años en la Ciudad de México se despenalizó el aborto en 2007 y en el resto de los estados que han despenalizado, que son otros 11, es algo que ha sucedido del 2019 para acá, ¿no? Entonces, realmente son los últimos cuatro años los que han marcado la diferencia en diferentes entidades, en dos de ellas por una decisión de la Suprema Corte de Justicia, pero en el resto de ellas porque el propio Congreso Local lo despenalizó y mucho a instancias del trabajo que hacen las organizaciones, ya mucho más legal, ¿no? Es importante decir que en México hay un trabajo que las organizaciones están impulsando a un nivel legal, no solo a un nivel, este, pues, de activismo y tal, ¿no? Claro, entiendo. Y te hago una consulta, más allá, digamos, de las cuestiones legales y técnicas, ¿cuál es el trasfondo del debate social, cultural, a nivel mediático? ¿Qué está sucediendo en ese plano, digamos? Porque, bueno, en Argentina vemos con preocupación el avance de discursos negacionistas de toda la agenda de género, incluso, bueno, un candidato que con muchas chances es de convertirse en presidente que está en contra abiertamente del derecho al aborto legal, seguro y gratuito que ya fue aprobado. Entonces, y vemos, vimos que todo este avance también de las derechas o de los discursos negacionistas también surgieron o tomaron mucha fuerza en reacción también al avance del movimiento de mujeres y de feministas. Entonces, bueno, ¿cómo se venía como sintiendo y persiguiendo toda esta cuestión allá? Pues sí, es importante decir que pese a que hay un gran avance, pese a que es una agenda ya presente en los grupos feministas y en ciertas asociaciones que se dedican particularmente al tema del aborto, en estos niveles que ya explicábamos, pues sí, en el resto de la sociedad todavía hace falta mucho trabajar en el asunto de la despenalización social, ¿no? Creo que es uno de los grandes pendientes que se marcan ahora rumbo al 28 de septiembre justo porque pues el avance de estos temas también a veces crea unas reacciones pues aún más duras, ¿no? En cuanto a la criminalización social, en cuanto a la propia criminalización tal cual, es decir, se despenaliza y quienes todavía están en contra de que el aborto sea un derecho o quienes todavía tienen la intención de criminalizar mujeres, pues entonces usan el tema de las semanas, ¿no? Para decir, ah, bueno, te pasaste por tal un día, dos días, entonces ya, puede ser criminalizado, puede ser denunciada, ¿no? O sea, creo que sí hay a veces una reacción un poco endurecida a partir de estos avances en ciertos sectores de la sociedad, la verdad, no te podría decir que el asunto de que el derecho al aborto esté consignado en la ley y que no esté penalizado sea un tema mayoritario para la sociedad mexicana, yo creo que todavía no lo es y eso también se expresa, por ejemplo, en algunos pendientes a nivel federal, ¿no? Si bien la Suprema Corte, que es el Poder Judicial, toma esta decisión de que el Congreso debe sacar el aborto como delito del Código Penal Federal, hay una iniciativa en el Congreso Federal, que es el Poder Legislativo, que, pues, está congelada desde hace varios años, que esa implica una reforma a la Ley General de Salud, a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, es decir, sería el paquete completo que lo despenalizaría a nivel federal, no solo lo despenalizaría, lo garantizaría en la Ley General de Salud, que es importante también hablar de que en algunos estados está despenalizado, pero no necesariamente garantizado en la Ley General de Salud, y, pues, esta iniciativa congelada a nivel federal, pues, obedece a que también hay un clima donde no hay una aceptación general del aborto como un derecho, ¿no? Y no hay una aceptación sobre todo presidencial, ¿no? Es un Congreso que responde a una mayoría del partido gobernante y que, por lo tanto, pues, no ha querido discutir este tema en el Congreso Federal porque, pues, tampoco es un tema que, pues, que le sea agradable al presidente o que él se haya pronunciado respecto a eso, ¿no? Yendo un poco a esto que vos marcás, que es la cuestión como, bueno, más política también detrás de todos estos avances y estos debates, el año que viene hay elecciones en México y todo parecería indicar que las dos candidatas principales van a ser mujeres, tanto la candidata que va con el apoyo de Manuel López Obrador como una candidata que va por una alianza de distintos partidos más tradicionales, ¿verdad? El PAN, el PRI, el PRD, bueno, preguntarte si un poco, bueno, respecto a esto cómo viene y también si estas dos candidatas son mujeres que vos crees que tomarían esta agenda de género lo que tiene que ver con los derechos sexuales reproductivos, también con la educación sexual y demás. Sí, pues, es lo que esperaríamos en realidad sí es muy probable que las dos candidatas punteras sean mujeres no serían quizá las únicas candidatas pero sí son las que llevan digamos mayoría y sí es importante que sean mujeres porque al final por ejemplo en el lado de la alianza de los partidos que se han conjuntado ¿no? el PRI, el PAN y el PRD para presentar una sola candidata Xochitl Galvez pues elige sí una candidata que está más cerca del centro que de la derecha y que sea pronunciada a favor de estas agendas de género una candidata que ya no es tan tradicionalmente panista que era el partido que representaba mucho a la derecha que tampoco es tan conservadora como el priismo y que se acerca al centro y se acerca también a plantear que pues las agendas de género son importantes por el otro lado la candidata que representa al partido en el poder a Morena Claudia Sheinbaum también ha expresado pues que ella está en favor de las agendas de género del avance de ciertas agendas que se han planteado para pues la equidad respecto a la participación de las mujeres sin embargo pues la prueba vendrá realmente a la hora de gobernar hay que decirlo también que ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México apenas se acaba de separar del cargo justo para perseguir la candidatura presidencial y como jefa de gobierno de la Ciudad de México si bien apoyó estas agendas si hubo diferencias con grupos feministas hubo también condena a las formas de protestar de ciertos grupos feministas y bueno también ha estado ahí un poco entre un círculo de algunas feministas que pues han expresado ciertas ideas transfóbicas entonces habría que pues ver ya en los hechos cómo es su agenda de gobierno y creo que una de las primeras pruebas será justo la iniciativa que está congelada en el Congreso Federal y que justo está congelada a instancias de que el Congreso tiene mayoría de morena y responde por lo tanto al presidente y al presidente pues es un tema que ni le gusta ni le resulta muy cómodo entonces creo que esa podría ser una primera diferencia que ella marcara si de verdad esta agenda le preocupa pues uno de los primeros pasos sería sacar esta iniciativa de la congeladora y una mención rápida que me parece que es una fuerza que todavía está contenida y que tampoco merece muchísimo nuestra atención pero que sí es importante ponerle atención es que hoy está la pretensión de una persona de la ultraderecha que todavía tiene que reunir las firmas todavía tiene que ser avalado por el INE como candidato independiente pero pues su intención es llegar a la boleta y ahí sí se trata de un representante de la extrema derecha con una agenda claramente antiderechos antiaborto antiavance en materia de género y que si bien lo que digo todavía es una fuerza contenida sí representa a una parte de la sociedad que ya no se siente representada justo porque los partidos se están acercando a una agenda de más centro y a una parte de la sociedad mexicana que es muy conservadora y en la que sí están resonando las ideas de esta extrema derecha que es además muy trompista muy ultraconservadora y pues a la que sí habría que ponerle atención en que está impulsando una agenda totalmente antiderechos y finalmente podría llegar a la boleta aunque pues no es una representación mayoritaria cuáles son las expectativas hacia el jueves hacia el 28S que se está que se está preparando y como cuál es un poco la temperatura en la calle vimos en años anteriores movilizaciones importantes en México justamente reclamando por la legalización o por el derecho al aborto legal bueno y cómo se preparan para el jueves que va a haber sí pues el jueves digo hay movilizaciones prácticamente en todos los estados al menos en la mayoría es importante decirlo desde acá desde la Ciudad de México que de pronto somos un poco centralistas y creemos que el aborto solo es un tema que está en la capital en la Ciudad de México pero no realmente hay movimientos muy fuertes en los estados y eso conlleva una serie de actividades desde conversatorios que están empezando ya hoy y mañana sobre por ejemplo estos temas que te decía de acceso en los estados que ya han despenalizado es decir las barreras que hay o que persisten al acceso una de ellas pues es importante la lejanía por ejemplo en estados como Oaxaca donde hay comunidades muy muy lejanas que pues están imposibilitadas pese a que haya despenalización de acceder legalmente a esos servicios ¿no? estos conversatorios estas digamos transmisiones y demás cosas por internet que se están dando desde hoy reuniones incluso también presenciales y la gran movilización que pues está planteando para el jueves por la tarde esta cita más o menos entre las 3 y las 4 en la Ciudad de México regularmente parte del monumento a la revolución o de la glorieta de las mujeres que luchan o de ambas hacia el zócalo capitalino y también son convocadas manifestaciones a nivel local pues en las plazas centrales de diferentes entidades ¿no? entonces creo que de esa manera pues nos estamos preparando digamos en la agenda física en lo que vamos a hacer en las calles y por otro lado creo que también rumbo al 28 pues se se están celebrando todas estas decisiones que ha tomado la Suprema Corte las 12 despenalizaciones en entidades de la República un poco el mensaje que ya hay a nivel nacional de que esto debe ser un derecho por varios grupos pero creo que también pues están ahí todavía persistentes los pendientes de la despenalización en los 20 estados que faltan que creo que será un tema en las movilizaciones el acceso el tema de acceso también por NOM 26 que es una NOM que permite que las mujeres aborten en caso de violación en cualquier momento del embarazo y que a veces tampoco se garantiza ese acceso y pues finalmente la despenalización social que es todavía pues la parte de la sociedad mexicana que no está convencida de que esto sea un derecho como lo es y que todavía pues lo juzga desde una perspectiva moral que por supuesto no es la discusión bien perfecto bueno Marcela muchísimas gracias te agradecemos por contarnos qué es lo que está pasando en México celebramos también este gran avance que han tenido como movimiento y bueno estamos a la expectativa también de como de lo que viene muchas gracias a ustedes les agradecemos el espacio y la invitación bien gracias gracias